Y las fuertes lluvias que se registran en la región de Cajamarca afectaron 13 tramos de carretera en la región. Una de ellas es la vía Cajamarca-Chotaco-Tervo-Chiple, siendo la ruta más afectada por los desinliciamientos. Lluvias intensas se registran en varias provincias de Cajamarca y afectaron 13 tramos de carreteras en diversas provincias de la región debido a deslizamientos de tierra y rocas que irrumpieron el tránsito por varias horas. El incremento de las lluvias a nivel de la región está ocasionando diferentes deslizamientos y bloqueos de la carretera en diferentes puntos. La semana pasada hemos salido a recorrer la vía Cajamarca-Ciudad de Dios y también la variante de San Pablo-Cajamarca. Hasta ahora la vía Cajamarca-Chotaco-Tervo-Chiple es la ruta más afectada al nivel de la región de Cajamarca producto de estas precipitaciones. Así lo informó el director regional de transportes y comunicaciones, Ruperto Becerra. También tenemos información de la vía Cajamarca-Chota-Cutero-Chiple, donde es una de las rutas más afectadas por los deslizamientos y el punto crítico que también tenemos acá en la zona de Guaquillas, en Chilete, donde una parte de la plataforma de la carretera se ha desplomado. Becerra manifestó que el gobierno regional de Cajamarca está actuando de manera oportuna y de manera articulada y en el caso de las carreteras afectadas, el sector transportes de la región ha tomado cartas en el asunto de forma inmediata para atener las operativas nuevamente. 6 de la mañana con 39 minutos, amigos, nos vamos a una breve pausa comercial.